Hola a todos, muy buenas noches. Estamos aquí de vuelta con Ejercítate con Angie en nuestro 2 en Línea TV, tu mejor canal. Así que hoy es un día espectacular. Estoy súper contenta porque tengo dos súper deportistas con nosotros. Están desde España aquí. Van a estar participando en los para... ¿Cómo es? Para... Campeonato del Mundo. El Campeonato del Mundo para ciclismo. Para ciclismo. Exacto. Exacto. Así que gracias, por favor, chicos. La idea aquí es, les voy a presentar, ellos vienen específicamente a participar por España y han estado aquí desde el viernes, han estado trabajando fuertemente. El campeonato va a ser desde el jueves, tengo entendido, se abre desde el jueves hasta el lunes, si no es tu malo. Hasta el domingo. Hasta el domingo. Así que bueno, aquí se los voy a presentar. Tenemos a Ignacio y tenemos a Joan. Hola, buenas. Mucho gusto verlos acá. Muchas gracias por venir. Bienvenidos a Canadá. Muchas gracias. Gracias por invitarnos y compartir estos momentos con vosotros. Perfecto. A ver, la verdad es que, como te había comentado en el carro, nosotros estábamos hablando cuando veníamos para acá. Y no es un deporte típico el tándem y quisiera a ver si alguno de los dos nos puede explicar un poco acerca de qué se trata. Tiene que ver con ciclismo, pero no mucha gente sabe de qué se trata. Entonces, hoy vamos a hablar un poco de dónde se originó, cómo empezó el tándem y un poquito más de cómo se trabaja con él. Bueno, el tándem. Nosotros competimos en tándem. Una, el primero porque yo tengo una discapacidad visual y entonces para hacer la práctica del ciclismo necesito una persona que sea mis ojos. En este caso, pues, la figura de Joan, que es el que me va a guiar en todo momento y es el que va a llevar el tándem, el que va, digamos, a pilotar el tándem. Él es el piloto y yo soy el copiloto. Y en este caso, es por eso, ¿no? Entonces, para esta práctica del ciclismo necesitamos una bicicleta doble que es un tándem. Entonces, pues, luego puedes hacerlo de varias formas. Lúdicamente, es decir, poder salir con tu compañero o tu compañera, exactamente igual que en piloto del tándem. Y poder salir, pues, eso, pues, hacerte tus rutas tranquilamente y disfrutar de lo que es el deporte y disfrutar de los paisajes. Y otra cosa, pues, ya es como nosotros, ¿no? Que luego ya empiezas en otros niveles y los que quieres, en este sentido, es poder competir y poder llegar a lo más alto a nivel paralímpico. De lo más alto a nivel paralímpico, pues, es esto, ¿no? Alcanzar unos Juegos Paralímpicos como es en este año que son los de Tokio 2020. Buenísimo. ¿Y cuándo va a ser los del 2020? ¿Qué fecha? Eso empieza a finales de agosto, creo que empieza el día 26 de agosto. Acaba a principios de septiembre. Y para llegar a entrar a ese, ¿tienen que ganar acá? No exactamente ganar, pero sí estar entre los mejores del mundo. En ciclismo funciona diferente a otros deportes. En otros deportes, por ejemplo, atletismo, natación, hay unas marcas mínimas o directamente el campeón del mundo ya tiene plaza para los Juegos. En ciclismo es diferente. Durante los cuatro años, desde los Juegos de Río de Janeiro hasta los de Tokio, vamos puntuando todas las competiciones. Y creo que es en junio que se dice cuántos puntos van a una plaza. Entonces, cada país tendrá una bolsa de puntos y algunos tendrán ocho plazas, nueve plazas, diez plazas. Y entonces es el seleccionador de cada país que dice quién lleva de esos siete, ocho, los que sean, con más garantías para medalla. Guau, mira qué interesante. Algo totalmente diferente. De verdad que sí. Cuéntame un poquito acerca de la bicicleta en sí. Yo tengo entendido que es mucho más pesada que una bicicleta normal de ciclismo. Sí, claro. El cuadro es mucho más largo, es mucho más grande, tiene que ser también mucho más rígido que una bicicleta normal por el tema de sujetar dos personas. Dos personas, date cuenta que si entre los dos más o menos podemos sumar unos 150 kilos, pues tiene que aguantar el tándem, todo ese peso. Además, unas ruedas rígidas, es decir, unos componentes duros y rígidos para poder aguantar el peso, para poder aguantar la velocidad. A la hora de levantarse que haces mucha más fuerza, a la hora de también unos buenos frenos para poder frenar todo ese peso. Todos mucho más fuertes. Todos mucho más fuertes, todos los materiales. Y a lo mejor también lo que hay que tener mucha cura en el tándem, pues es ir renovando el material. Porque a veces sí que muchos de los materiales son materiales de bicicletas convencionales, lo que son ruedas y frenos y demás. Entonces tiene mayor desgaste que en una bicicleta normal. Entonces siempre tienes que ir teniendo en cuenta mucho el tema del material. Es complicada la mecánica, ayer lo sabe muy bien. Bastante, bastante complicado. Yo que soy el que arregla el tándem siempre, el que lo pone a punto y esto, es difícil. Oh, entonces ustedes son encargados de hacer esa parte también. Sí, a ver, nosotros en la selección, cuando estamos compitiendo con selección española, como estamos aquí, sí que tenemos mecánicos allí. Pero en el día a día, cuando estamos siempre tocando el tándem y cuando traes el material aquí, que tiene que estar todo a punto, sí que somos nosotros el que lo cuidamos. Llevamos según qué material para una competición tan importante como la de aquí. A ver, si van, en eso es muy meticuloso. Es decir, yo quiero saber el material que voy a llevar, cómo está, en qué estado está. Yo quiero saber cómo lo he puesto. Claro, pues tiene mucho que ver también a cómo vas a correr la carrera. Tú tienes una confianza, con unos mecánicos tienes una confianza, pero el mecánico también tiene mucho trabajo, digamos, porque tiene a otros ciclistas también que le reclaman su atención en cada momento, por lo que sea, por un arreglo de una cosa y de otra. Y a lo mejor se puede despistar en un momento. Claro, entonces es importante que uno esté también encima y cuidando de tu material para saber cómo está puesto en cada momento. También han dicho que el tándem, la bicicleta puede ser hasta de tres puestos. Hay tándem, bueno, hay tándem, hay bicicletas así un poco especiales para tres, cuatro, cinco personas, pero a nivel de uso normal o de competición solo existe el de dos. El de dos, mira, qué interesante, qué bueno. Bueno, entonces cuéntenme un poquito sobre las, cómo, qué clase de carreras son. Sé que hay una de tres kilómetros, esto, miren, que yo apenas estoy aprendiendo, ¿ok? Haz de cuenta que todo el mundo de nuestros televidentes tampoco sabe. Así que la idea es saber cómo es la carrera. Sé que hay de tres kilómetros, hay de un kilómetro cuando hablamos de pista. Hablamos hablado también que no solamente hay de pista, sino que también hay de carretera, ¿cierto? Y en este momento, este fin de semana que está por llegar, ustedes van a hacer la de pista. Exacto. Efectivamente. Perfecto. Entonces cuéntanos un poco qué van a, cuáles son las carreras en sí. Hay de, ustedes van a hacer la de tres kilómetros, esa es la que se hace. De cuatro kilómetros. Varía, varía un poquito. Varía, cuéntame. Bueno, en este campeonato, campeonato del mundo de paraciclismo, no solo compite en tándem, sino hay diferentes discapacidades. Los que van en bicicleta individual son categorías de la C5 a la C1, que es de menor a mayor discapacidad. Aquí hay gente que tiene, pues, malformaciones en manos, piernas, alguna amputación o incluso están mezcladas con categoría de parálisis cerebral. Ok. Vale, esto según categoría, los de más discapacidad, por ejemplo, la persecución hacen tres kilómetros y los de menos hacen cuatro, igual que los tándems que hacemos cuatro kilómetros. Ok. Aparte de esta prueba que se llama persecución individual, hay otra que es el kilómetro, que solo son cuatro vueltas, es un kilómetro, y la velocidad. Estas son las tres pruebas que competimos nosotros. Cuando ustedes están compitiendo, ¿es solamente la bicicleta de ustedes en la pista o hay más gente al mismo tiempo? Compitiendo al mismo tiempo, no sé. En la prueba de persecución, por ejemplo, lo que hacemos son enfrentamientos. Ok. Uno en meta y el otro en contrameta. Ok. ¿De acuerdo? Y entonces, en un principio, las eliminatorias es saber cuál de todos los que vamos a competir, cuál es el que hace los mejores tiempos. Ok. Los cuatro mejores tiempos, los dos primeros mejores tiempos van a luchar luego, digamos, si las eliminatorias las hacemos por la mañana, a la tarde, los dos primeros tiempos van a luchar por primero y segundo, por oro y plata, y el tercer y cuarto van a luchar por saber quién es bronce y quién es cuarto. Todos los demás van quedando en clasificación según el tiempo que hayan hecho a la mañana. Sí, algo así como, pues, esa clase de puntuación se ve mucho en la parte de, ay, ¿cómo se llama esto? Ya se me fue también otra vez. ¿Ciclismo? No, ciclismo no. ¿Patinaje? No sé. Gimnasia, ¿no? Que hacen, que quedan dos y dos y después hacen las otras, las enfrentaciones. Ahí lo desconocen, me la miro a la gimnasia, pero no tanto como para… Bueno, les cuento. Gracias. Está bien, está bien, pues, aquí cada uno vamos a aprender a lo mejor de uno y a lo mejor de esto se trata, así, claro. No tenemos a nadie preguntando algo, Anita. Yo tengo una pregunta. ¿Hace cuánto están juntos? ¿Hace cuánto hacen deporte juntos y hacen todas esas competencias? Buena pregunta. Pues empezamos juntos a finales del año 2012. No nos conocíamos de nada. Yo, antes de hacer ciclismo, estaba en el mundo del atletismo y había competido en cuatro Juegos Paralímpicos. En los de, mi primera vez que fui internacional por España fue en los Juegos Paralímpicos de Sydney y en el año 2000. Y acabé mi carrera deportiva en el atletismo después de los Juegos Paralímpicos de Londres. Y entonces, pues bueno, decidí también seguir de otra forma con el tema del deporte, con el ciclismo. En un principio empecé como nivel lúdico, un poquito a ver qué pasaba, a ver cómo se me iba a dar después de tantos años en el atletismo. Y se me dio bastante bien. Veían que tenía madera para estar en el tándem. Y nada, empezaron desde la ONCE, la Organización Nacional de Ciegos Españoles, empezaron a buscarme un piloto. Entonces, sale una figura de... Aquí estoy yo para mí. Ahí contactaron conmigo a través del equipo que estaba compitiendo entonces en ciclismo de carretera. Contactaron conmigo, me dijeron que había un chico de eficiente visual que estaba buscando un piloto para ir en tándem. Tampoco conocía mucho el tema del tándem. Había visto gente que competía en tándem, pero nunca había subido en un tándem. Y digo, bueno, vamos a reunirme con él. Digo, ya a ver qué se cuenta, ¿no? Y ese día lo recuerdo un montón. Quedamos en la cafetería, en un bar ahí en el velódromo de Barcelona. Y yo sabía que estaría él, que estaba otro chico de la ONCE, que es el que lo traía. Y que era ciego. No sabía que tenía un pequeño resto visual. La cuestión que llego yo ahí, estaban los dos sentados. Uno delgado, el otro más gordito. Se levanta el delgado, me da la mano y digo, ostras, el que entonces el ciego será el otro. Digo, aquí faena. Después me contó que tenía ese pequeño resto visual aún. Y me contó también sus objetivos. Y fue una de las cosas que me sorprendió. Y por eso me decidí a empezar este proyecto con el tándem con él. Ese día ya me dijo que toda su carrera en el atletismo, todo lo que había conseguido. Que dejaba el atletismo por una lesión. Y que en ciclismo esa lesión no le iba a molestar. Que quería volver a estar en la élite del deporte, pero en el ciclismo. Y me dijo los pasos que teníamos que hacer para poder llegar allí. Y vamos, lo vi tan convencido que digo, venga. Me vendió. Vamos allá. Vamos a probarlo. Llego y le comento, digo, mira, a ver, Joan, si queremos estar en la élite, otra vez, del deporte paralímpico, a nivel mundial. Digo, pues mira, hay que hacer, primero hay que ganar una Copa Internacional que se hace en Bilbao, en Euskadi. Digo, una vez que ganemos allí tenemos que ganar el Campeonato de España. Luego seguramente a ver si el seleccionado se fija en nosotros. Y a partir de ahí nos lleva una Copa del Mundo. Y también hay que hacerlo muy bien en esa Copa del Mundo. Y a ver si no ganamos el billete para ir entonces en el año 2013. 2013 para ir al Campeonato del Mundo aquí. ¿Qué fue en Canadá? ¿En Canadá? ¿En Montreal, no? No, en... En Bcomú. Ah, Bcomú. En Bcomú. ¿Dónde es Bcomú, perdón? Está en... ¿Sabes más hechos que yo? Está muy apartado. Pertenece a Quebec, pero está en Quebec tirando por el golfo este que hay. Y está muy para allá. Lo sé, porque vamos en cuando volamos... ¡Qué buenas especificaciones! Está para ir para arriba. Para ir para arriba. Yo soy así. Que de Montreal. De Montreal hasta Bcomú. Nueve horas. Nueve horas. Nueve horas en el coche. Oye, sí, tú entes que está de para allá. Sí, sí. Está de para allá, totalmente. Entonces le expliqué todo eso y decía, bueno, tú habrás podido ser muy bueno lo que es... Vienes en Atletismo, habías ganado medallas en Juegos para Impecos, una en Sydney y otra en Pekín. Y era bueno, vamos a ver qué pasa, pasito a pasito. Y eso era diciembre del año 2012. Diciembre del año 2012. Y en agosto del 2013 estamos aquí corriendo el Mundial. Es decir, que todo lo que yo le comenté, todo lo que yo quería hacer, pues al final lo hicimos con los dos. Buenísimo. Con la ayuda suya, los dos y genial. Johan, antes de empezar entonces el Tantem, ¿qué hacías tú? Yo ciclismo. Hacía, bueno, he hecho varios deportes, empecé de muy pequeñito con el fútbol, después tenis de mesa, después hockey, no sobre hielo, aquí tenéis el hockey de hielo, ahí no tenemos hielo. Vamos a probarte. Yo no sé cómo, pero vamos a probarte. Y con 14 años empecé con el ciclismo y hasta el día de hoy sigo dándole a los pedales. ¿Y en ese tiempo lo estabas haciendo ya a un nivel bastante alto? No, no, no a nivel profesional, estaba justo en la categoría que está por debajo, pero sí en la élite del ciclismo, sí. Ok, buenísimo. Bueno, a ver, acerca de todas las carreras que ustedes han hecho, les cuento, dos hojas llenas de esto. Empecemos. Empezaron, se encontraron y empezó todo este hermoso deporte para ustedes dos en el 2012 a finales, ¿cierto? Sí, en 2012, sí. Ahí empezaron a entrenar como locos, me imagino, ¿no? Exacto, sí. Tratando de entender, porque tengo entendido que es muy diferente el estar haciendo una bicicleta solo a tener que estar coordinando, tener esa coordinación entre los dos para que se entiendan. Yo no sé, yo creo que eso es como el amor, ¿no? Pero ese uno, esa química, ¿cierto? Sí, tiene que haber algo así. Te tienes que conocer mucho, ir muy a la par y sobre todo cuando no es a nivel lúdico, sino es a nivel de competición, que ahí el esfuerzo es al máximo, tiene que ser siempre mitad y mitad. Que no que uno aprete más que el otro porque no aguantará mucho. Y recuerdo sobre todo esos primeros entrenamientos que comentabas, que claro, yo venía de muchos años en bicicleta, bicicleta de montaña, de carretera, ciclocross, un montón de disciplinas. Y digo, esto es fácil, un tándem, no tiene secretos. Me acuerdo que nos subimos en el tándem, salimos para abajo, digo, bueno, más o menos se controla, nos ponemos de pie, él tiraba por un lado, yo para el otro, nos fuimos a medio de la carretera y digo, ya verás, nos atropella. Claro, me asusté tanto que tardamos tres entrenamientos más en conseguir ir de pie en la bicicleta con unos cuantos metros, o sea, algo tan simple como eso que cuesta, cuesta. Sí, me di cuenta que cuando empiezan una carrera, y no sé si esto también es en la parte de carrera, pues por la carretera o si es solamente en la pista, que siempre tienen como una especie de taconcito atrás para poder meter la bicicleta en el intermedio y lo sostengan a ustedes con los dos pies arriba. Eso no es en el ciclismo en pista. Solo en pista. Sí, porque son pruebas que empiezan de parado y siempre esa máquina lo que hace es la cuenta atrás, son los pitidos que van sonando, te van marcando 5 segundos, 3, 2, 1, y lleva como una pinza que te engancha a la rueda para que no puedas salir antes. Entonces, aunque tú quieras hacer fuerza, eso no abre hasta que no es el segundo. Hasta que no es el tercero. Bueno, entonces hablamos del 2013. Aquí tenemos España en ruta, fueron subcampeones. ¿Eso fue lo primero que hicieron? ¿O hicieron primero campeones? Campeones en contrarreloj y plata en sí. En la prueba en ruta. Ok, perfecto. Bueno, entonces fue plata, eso fue lo primero. ¿Ya ahí qué dijeron? Bueno, ahí conseguimos lo que buscábamos, la confianza del seleccionado de España. Entonces él ya tenía un equipo formado con otro estándem y esto. Y claro, llegamos nosotros de la nada y al menos la confianza de decir, pues lo llevaré a una prueba internacional juntos a los que ya tengo en mi equipo para ver si están al nivel o no. Entonces ahí ya te pusieron ojitos, ya dijeron, uy, es como que funciona, vamos a trabajar con ellos a ver cómo nos da buenísimo. Exactamente. También tengo aquí un subcampeón ruta de, ¿esto es de dónde? De Segovia. Sí, eso fue una Copa del Mundo. Entonces yo creo que después del campeonato de España decidió llevarnos a esta Copa del Mundo porque también era allí en nuestro país, en la Segovia. Y entonces pues cogía bien y nos fue muy bien, muy bien allí. También demostramos el nivel que estábamos logrando, que estábamos alcanzando. Pues eso, para acabar de ganarnos esa plaza para el Mundial de aquí en Canadá. Y fue allí. Y ahí fue, después pasa Canadá, ¿no? Sí, ahí nos llevamos a la sorpresa que justamente cuando después de acabar, no sé si era Contrarreloj o la ruta, íbamos con el seleccionador en el coche para ir al hotel. Y entonces nos dio esa grata noticia que decía que contaba con nosotros para estar en él. En el campeonato del mundo. Súper. Ahí es donde uno empieza a brincar una patita. Yo tengo, bueno, algunos saludos. Muchísima gente nos está siguiendo el día de hoy. Tenemos a Laura Gómez que dice, saludos para mi familia linda de Dos en Línea TV. Hoy el programa es Ejercítate con Angie y Deportes en Tacones. Sí, señorita. Esa Laura bella que próximamente va a volver con su programa. Tenemos a Eduardo Santas que dice, vamos ahí. Ay, exactas. Un compañero de la selección. Guillermo nos pregunta que cómo se entrenan para las carreras. ¿Tienen algo especial para poderse entrenar? Bueno, lo que tenemos en especial primero es un entrenador, esa persona la que nos pauta nuestros entrenos, la que nos está llevando prácticamente, bueno, todos los días saber en qué estado de forma estamos y a qué estado de forma queremos conseguir. Y nuestros objetivos que queremos lograr. Entonces, tenemos una distancia. Aquí estamos muy juntitos. En el tándem estamos muy juntos también. Pero no vivimos en el mismo pueblo. Yo vivo en Esplugaste de Llobregat. Saludos a los de Esplugaste de Llobregat. Ay, saludos a todos. Y él vive en Vila Novelas y el Tru, que está como a unos 50 kilómetros de Esplugaste de Llobregat. Ok. Entonces, lo que hago yo, ahora ya por mi poca visión que tengo, es entrenar en indoor. Es decir, entrenar en el rodillo, en el garaje. Bicicleta estática, que así le llamamos acá. En el garaje de mi casa. ¡Uh! Y él entrena por su lado, con su grupeta, con sus amigos y tal. Entonces, según si se van acercando las citas importantes o lo que nos mande el entrenador, entonces quedamos para entrenar juntos en el tándem. Buenísimo. ¿Y dónde se encuentran? ¿Se encuentran? Voy yo para allá. Depende. Por ejemplo, ahora que estamos en la temporada de ciclismo en pista, un velodromo que tenemos allí es en Barcelona, muy cerca de donde vive él. Entonces, lo paso a buscar ya con la bici y vamos para el velodromo a entrenar. Más o menos, cuando se van acercando las competiciones, nos juntamos una o dos veces por semana. Y ya cuando ya estamos a meses de la competición importante, como la de aquí, estamos concentrados y podemos estar una semana, dos semanas entrenando juntos. Descansamos un tiempo, volvemos a estar concentrados. Ya es todo como progresivo, ¿no? Al principio de un día, después dos, después ya todos los días ahí juntos. Sí, pero buenísimo. O sea, entrenan separados, después entrenan juntos de vez en cuando, y ya al más cercano empiezan todos completos. También tenemos a Eduardo Santas, que nos pregunta, ¿cuántas veces habéis sido campeones del mundo? ¿Hay cierto? ¿Dónde harán mi acento español? ¿Habéis? Bien, 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 bien. Te salió pues a colombiano terrible. Bueno, han sido tres veces campeones del mundo. En el 2015, en carretera Notville, en Suiza. Año 2017, esta vez fue en Piston, en el año 2017, en la prueba de persecución en Los Ángeles. Y el año 2018 volvemos a ser otra vez campeones del mundo en carretera en Maniago, en Italia. Lo que más me ha encantado a mí es ver que, pues, no solamente que son campeones y que son buenos atletas, han viajado mucho, ¿sí? Han estado en Estados Unidos, han estado en Italia, han estado, ¿dónde más han estado? En México. ¿En Tokio también estudiando? No, Tokio no. Tokio esperamos que... Está en Paraguay, ya no ha llegado, pero allá está apuntado. Está apuntado para llegar. Después también, bueno, Brasil, Río Janeiro, que hemos estado un par de ocasiones. México. En Aguascalientes. En Aguascalientes, sí, sí. ¡Todos allá en Aguascalientes! ¡Muchas saludes! En Sudáfrica también hemos estado. También un par de veces compitiendo allí. En Canadá hemos venido contando esto, ¿son cuatro veces? Cuatro veces, sí. Cuatro veces que hemos estado. Son cuatro veces, pero dijeron que estuvieron dos veces en Quebec. Tres veces en Beckumu, compitiendo. Una de ellas, justo antes que era campeonato del mundo, la semana anterior, fue una Copa del Mundo en Matan, que está enfrente del Golfo este que hay. Muy lejos, pero para abajo. Pero para abajo, esta vez no es para arriba. Si ve como está ocho horas en bus, eso está una hora más de ferry que cruza el... Va para allá, ya. Sí, 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 para allá, para allá. Los que conozcan, si nos pueden avisar dónde queda más para allá, por favor. Me encantaría saberlo, ¿no? Bueno, chicos, ¿será que Guille nos puede dar un poquito de comerciales para que aquí los señoritos puedan tomar un poco de agua? ¿Listo? Gracias. Gracias. Nos encontramos aquí en Be Unique, en el 3590 de Rutherford. Los invitamos a todos nuestros servicios que tenemos, como manicure, pedicure, corte de cabello, color, fat reduction, como creolipolisis, cavitación, y mucho más que podemos ayudarte con tus eventos especiales. Si quieres lucir espectacular en tu fiesta favorita, Be Unique. Tensiones de pestañas, tenemos microblading, tenemos lifting de pestañas y, bueno, muchas cosas más que podemos ofrecerles para tus ocasiones especiales. En Be Unique no solo contamos con los mejores servicios, sino que también contamos con los mejores productos, tales como la línea Casmara de España y la línea de Diego Dalla Palma de Italia. Todos para cubrir las necesidades de tu piel. Los esperamos en Be Unique. ¡Hasta la próxima! Hola a todos. Volvimos acá en Ejercítate con Angie y con nuestros magníficos invitados. Así que vamos a seguir, continuar con las historias de ustedes. Pero en este momento nos vamos a separar de los campeones del mundo y nos vamos a ir a quién es Joan y quién es Ignacio. Cuéntanos un poquito acerca de tu vida Bueno, pues yo soy de Vilanova el Ángel Tru Es un pueblo que pertenece a Barcelona En la costa Delante del mar Mediterráneo Lo tengo a 500 metros de casa Tengo 34 años Soltero Tengo también un perro Me gusta mucho la cocina Y poco más Llevo en el ciclismo toda una vida Y espero que dure muchos años Y tú Inacio, cuéntanos un poco de ti Bueno, pues yo soy Padre de dos niños Son mis amores Ahora desde Tarde en ser padre A los 35 años fui cuando tuve A mi primera hija, Ivette Ya voy por el segundo Creo que con dos también ya está bien Sí, ya Eso es lo que yo digo, yo ya estoy bien Son mis amores Por ellos pues daría la vida Y nada, siempre he dedicado al deporte Siempre me ha gustado mucho el deporte Desde pequeño cuando yo iba al colegio ¿Qué hacías allá en el colegio? En el colegio lo que hacía es correr Croces escolares Lo que es campo a través Y tal Daba igual Yo tenía un problema de visión Siempre he tenido este problema de visión De este nacimiento ¿De este nacimiento? ¿Qué? Sí Y entonces pues Yo quería correr como cualquier otro niño Igualmente De mi clase Y poder competir Entonces siempre me ha gustado el deporte Y siempre he estado enganchado al deporte Ya sea eso O correr Pues durante muchos años He estado corriendo Hasta que esté con el tema del tándel Y a nivel profesional A nivel laboral Soy agente vendedor de la ONCE De la Organización Nacional de Ciegos Que lo que hace la Organización Nacional de Ciegos Pues es dar trabajo a las personas con discapacidad Y en este caso A través de la venta de lotería Son las personas con discapacidad visual Otro tipo de discapacidad Pues los que estamos trabajando En esta venta de lotería Y la misma administración Digamos así Pues a través de todo lo que se recaude demás Lo invierte otra vez En gente con discapacidad De allí en España Para servicios sociales Rehabilitación visual Lo de perros guías O adaptabilidad de sitios públicos Y demás Para gente con baja visión O con todo tema de accesibilidad Que bueno Y tú que haces fuera de entonces De hacer ejercicio Y de ciclismo Yo ahora mismo A nivel laboral Me dedico exclusivamente al ciclismo Porque bueno He estado trabajando hasta el 2017 Pero ya la competencia Me requería tantos días Que con el trabajo Era complicado Al final ya me cogían días festivos Días de asuntos propios Todos los días que habían Y algunos que ya me dejaban ahí de extra Pero es que aún así Eran demasiados días Y sobre todo este año Que estamos en el año de Juegos Paralímpicos Es que contándolo A lo mejor nos pasamos tres meses fuera de casa Entonces compaginarlo con la vida laboral A no ser que tu trabajo Te desayuda Que en mi caso no era Era imposible Buenísimo Ignacio me estabas contando un poco acerca Cuando estamos viniendo para acá Me estabas contando O estábamos hablando Los tres Estábamos hablando acerca de La importancia de la disciplina Y nosotros aquí en el programa mío Tocamos mucho esa parte Porque una persona Que quiera hacer ejercicio Así no llegue a ser campeón Obviamente O no tenga esa disciplina Tan drástica Para poder llegar a hacer cosas Importantes en la vida Para uno mismo Tiene que tener esa disciplina Y yo sé que no hay momento No todo es bonito Y no todo es flor ¿No? Entonces cuéntanos un poco Acerca de Qué dificultades han tenido ustedes Como pareja En ese sentido Y cuál ha sido El momento más feliz En el momento De ustedes Que han llegado A tener juntos Primero Bueno Yo creo que El momento más difícil Que nosotros hemos pasado Desde estos seis años Que llevamos juntos Fue antes de los Juegos Paralímpicos De Río Llegábamos en Estamos en una concentración Previa Al viaje a Río En Palma de Mallorca Y nos pasaba Que no nos estaban saliendo Los tiempos En el velódromo Que nosotros Veníamos marcando O todo lo que Habíamos entrenado Habíamos estado Otras semanas De concentración En altura En Andorra Es decir Que veníamos muy bien Preparados para esta concentración Y en esa concentración No nos estaban saliendo Las cosas bien Como nosotros pretendíamos Y entonces Ahí fue un momento Muy duro Muy duro Porque eran los dos Que era acabar de la pista Del velódromo Y nos teníamos que ir al hotel Teníamos unos siete Ocho kilómetros Desde el velódromo Hasta el hotel Íbamos en la bici En el tándel De carretera Hasta el hotel Y como nos había ido El entreno Tan mal Tan mal Los dos estamos callados Callados Y los dos Como No echándonos la culpa Pero sí diciéndonos Tú ya pedaleas Porque es una cosa del tándico ¿Quién pedalea? ¿Pedalea el de adelante O pedalea el de atrás? Has pedaleado ¿Has apretado? Y yo Sí Es que no El pulso Donde lo tengo La fuerza Y si es que estoy agotado Y me decían Es que yo acabo igual Acabo agotadísimo Y fue unos días Muy muy duros Que hay O sea Crisis Digamos en el tema Porque tú te has marcado No sé Nos hemos marcado Unos objetivos Donde llegar Y No los alcanzamos Por mucho Que habíamos trabajado Que a veces pasa eso También en el deporte Que tú puedes trabajar mucho Y no llegar a esos objetivos Pero ahí estaba pasando Algo raro ¿Cierto? Sí ¿No tuvo nada que ver De pronto Porque muchas veces Tiene que ver mucho El ambiente No sé si estaba Muy caluroso ¿De pronto creen Que es algo así Que pasó? O definitivamente Era que estaban off Y ya O sea Algo había Ahí al final Conseguimos dar con Lo que era Pero no lo conseguimos En esa concentración Sino de ahí Ya nos fuimos Para los Juegos Paralímpicos de Río Empezamos a entrenar En Río Y seguíamos yendo mal Y al final Fue seleccionador Que nos Que nos dijo Que una posibilidad Es que fuera el tándem Teníamos un tándem nuevo Que habíamos comprado Para los Juegos Y habíamos mirado Las ruedas Que giraran bien Todo lo que podía girar Que podía frenar algo Giraba perfecto Finísimo Pero la geometría del tándem Pero la geometría del tándem Cuando con esfuerzo máximo Mucha velocidad Pues no nos estaba ayudando Y a dos días de competir Llamaba yo a casa Un domingo Que tenían que mandar Con urgencia Al tándem Desde Barcelona Hasta Río Llegó el día antes de competir Lo montamos Hicimos un pequeño test Y rodábamos un segundo por vuelta Más rápido No Mira que interesante Sí, sí Fue Ya te digo Unos 15 días malos De decir ¿Qué está pasando? ¿Qué nos está pasando? Si todo funciona realmente bien Hemos entrenado bien Venimos con la carga de volumen bien hecha Con los entrenos bien hechos Bien planificados ¿Qué está pasando? Entonces es complicado Porque no sabes ¿Qué está pasando? Y a veces te llega la duda Entre uno y otro ¿Qué ha pasado? Pero dices No puede ser ¿Estuviste con otro? No ¿Así de infierno? Exacto Es parecido Es parecido Yo sí lo creo Tiene que ser así Eso fue un momento muy duro Sobre todo cuando te coge Antes de unos juegos Que van a ser nuestros primeros juegos En pareja Sí Y Uf Muy malos momentos Sí Luego todo eso cambió Luego ya cambió Cuando en Río Pues conseguimos esa medalla de plata La prueba en ruta Y yo creo que ahí ya Ya volvieron a renacer Sí Esto fue un fluke No más Una cosa que pasó Pero no es normal Y momentos buenos El mejor Hemos tenido Yo sé que son muchos El mejor el mejor Sí Pero el mejor El que diga a nosotros Wow Están ahí empanados Están empanados Tenemos Al final Casi que los resultados ¿No? Marcan en el deporte Los momentos duros ¿No? A los momentos buenos Y al final Todo ese trabajo Cuando sale En un buen resultado Es un momento De euforia máxima Es un momento buenísimo Y tenemos Creo que estará conmigo ¿No? Que tenemos dos El primer mundial El primer mundial que ganamos Que también veníamos De un bache importante Que lo mismo Si años nos estaban saliendo Resultados Llegábamos a las competiciones Más importantes Y no conseguíamos llegar al podio Nos quedamos cuartos Quintos Sextos No había manera Y fue nuestro primer campeonato mundial Y aparte de la manera de ganarlo Llegando al sprint Un sprint muy apretado O sea La euforia fue máxima Esos milímetros de segundos Que uno dice Guau Se le paró uno el pelo Por todas las partes Es increíble Esa sensación es increíble Y días después Aún lo estás recordando Como si aún estuvieras allí Sí Exacto Buenísimo Y el segundo ¿Tú qué crees que es? El segundo Yo creo que algo Que culminaba En ese periodo Que nosotros habíamos empezado A finales del 2012 Creo que se cerraba muy bien Ese ciclo paralímpico Con la medalla de plata En unos juegos Creo que es Es un momentazo El vivido en los juegos Todo lo que vives en los juegos Todo lo que te envuelve en los juegos Todo el tema de Villa Compartir con los demás compañeros Con los demás países Es un momento genial Y es el mejor recuerdo Que te llevas tú en los juegos Claro Eso La vivencia Y luego esa medalla Que la tienes en casa Que la tienes en casa Que la vas viendo Cada vez que pasas por el salón de casa Y se te vuelve un poco Esa emoción De ver ese Esa emoción De lo vivido De lo vivido En los juegos Creo que Todo el mundo Que ha podido vivir unos juegos Que ha sido un privilegiado Y ha podido vivir unos juegos Se queda con eso En la mente Y en el corazón Sí Eso es buenísimo Yo pues A duras penas jugué baloncesto Les cuento Y hice de pronto Departamentales Y tengo No, pero en serio Canzonas Se están viendo de mí Pero ir a unos departamentales Para mí era una cosa inmensa Porque yo solamente jugaba Aloncesto Punto Sí Pero llegar a unos departamentales Tener que estar con un entrenador El estar hidratándose Anteriormente El tratar de ¿Me entiendes? Todo eso Y el estar con el grupo Con todo el grupo Y entrenar Unos días antes Y después el día de Y pasar por todo eso Es impresionante Yo no me puedo Ni imaginar Que sería ganar un campeonato O sea Ya sería algo El sumo Fuera de sí Y la experiencia esa De los juegos paralímpicos Bueno, de los juegos Olímpicos o paralímpicos Para un deportista Es que es lo máximo Claro Toda la vivencia Desde que El minuto que llegas allí Hasta cuando te vas Incluso unos días después Que aún sigue todo El rebomborio Que ha habido A nivel publicitario Y de la gente Que te ha apoyado Y todo Pues es increíble Qué bueno Me alegra mucho eso ¿Alguna pregunta Por ahí, Anitis? Bueno, tenemos mucha gente Como les estoy diciendo Tenemos a Soraya También que nos está viendo Rosy García También nos está viendo El día de hoy Hola, Rosy Besito para ti Hola, Rosy Estoy contigo Y con tus invitados Muchas felicidades Perfecto También, a ver Tenemos a José Luis Cuñado Dice ¿Ya tienes cambiado El tubular trasero? Perfecto Gracias Cuñado Es el Ok Puedes explicar eso Porque son No Es el mecánico Que tenemos En la selección Que nada Llama El tubular Es el neumático Que se usa Para competir Que a diferencia De un neumático normal El tubular Va No va puesto En la llanta Sino va pegado Con pegamento Y es lo que se usa Para competir Sobre todo en velódromo Ya nos lo ha cambiado Ya Perfecto O sea que están listos Ya para el sábado Para nosotros el viernes Para el viernes Entonces ustedes Van a hacer diferentes carreras ¿Cierto? Sí Van a competir Viernes, sábado Y domingo Sí Podemos hablar un poquito Dónde es Vamos Es el El velódromo Es en Milton Es en el dom de allá Hay etiquetas Para Para Comprar Y ir a ver El campeonato Los campeonatos Sí Campeonato Sí Así que después Anis Nos ayudas Yo te doy La información Para que la gente Si quiere ir a ver Empiezan desde el viernes ¿Dónde los pueden comprar? ¿En línea? Sí En línea Hay un link especial Que se los Lo vamos a dejar Los vamos a poner Sí Ahorita en los comentarios Los ponemos Porque Sí En los comentarios Los ponemos Y ahí la gente Puede ingresar ¿Sabes el precio De los tickets? Creo que era De 5 a 8 dólares Por persona 15 dólares Por No 15 dólares Sí 15 dólares Por familia Y Y 20 dólares Por un pase Por una persona O sea Para los 3 Para todos los días Para una persona Y cuando dices familia ¿Familia de cuántos? Son 2 mayores Y 2 niños Oh perfecto Están buenísimos los precios De verdad que O sea Súper buenos Sí Yo tengo una pregunta Para nuestros invitados Han venido 4 veces a Canadá Sí ¿Las 4 veces ha sido en invierno? ¿O esta es la primera vez que llegan en invierno? La primera La primera Si vieras que me estuvo preguntando como 50 mil pesos ¿Y cómo está ahora? ¿Cómo está ahora? ¿Siempre han venido en verano? En verano siempre Siempre sobre el mes de agosto Principios de septiembre Hemos estado por aquí por Canadá Es primera vez que Bueno y les tocó súper bueno este invierno Eso nos están diciendo Que realmente que a veces habéis estado menos 17 menos 20 menos 25 Para no hacerte un cuento largo Hace 3 años Queríamos ir a ver los fuegos pirotécnicos para recibir el año Estaba a menos 38 grados Mi esposo me dice vamos Y le digo yo no Y hasta la ventana se ven preciosos O sea menos 38 grados estábamos ese invierno O sea que hoy estamos a menos 3 grados ¿Y salieron los fuegos artificiales? ¿No se quedaron? Se quedaron cogiendo Todo el mundo hacía Explotaron y se quedaron Salieron y se quedaron Atascados en la mitad del camino Es frío Es espectacular Es espectacular Como les digo nosotros tenemos esos extremos Pero España también es un poco frío ¿No? Bueno dependiendo de la zona que es de España Y donde están ustedes no es tan frío No No es tan frío No es tan frío Estas temperaturas no se llega A ver yo De la zona que soy de Cataluña Donde he nacido yo en Manresa Que en la zona interior de Cataluña Alguna vez excepcionalmente hemos llegado A menos 10 Y ya te dicen una ola de frío Claro Además porque las casas como nosotros en Colombia Por ejemplo Las casas no están adecuadas para un frío drástico No Las casitas de aquí son de cartón Si no sabían Tocan las puertas Las paredes y es maderita Así Cartón o madera Maderita Ay Tan traica Sí No Allí es ladrillo De ladrillo de obra De ladrillo de obra Obviamente entonces menos 10 Se siente bastante frío Aquí un menos 10 No se sentiría tan Tan duro Si no tuviéramos también calefacción Porque eso es otra cosa que ayuda Pero si no No se sentiría tan frío Como se sentiría con una casa Inadecuadamente para el frío Claro Pero ahí más que las casas Sobre todo los problemas están Sobre todo cuando nieva En la zona costera Que no están acostumbrados Con que no limpia la punta No El problema está en las carreteras Sí Cuando alguna vez que ha nevado Sobre todo en costa Es un caos Sí Muchos accidentes La gente no lleva neumáticos de invierno No saben lo que es eso Y bueno Es un Podéis imaginar No están acostumbrados No No están acostumbrados Y que todo el mundo Quiere coger el coche Para ir a ver la nieve Porque no está Claro Nosotros llegamos aquí Aterrizamos ya desde el avión Y me decían Si es que sigue todo blanco Inmenso Increíble Y ya ibas con el autobús Y todo blanco Y cuando Salimos el otro día En bicicleta Que tuvimos El gran placer Como bien te he comentado En el coche De poder salir en el tándem Por las carreteras Y verlo todo nevado A nosotros Es un paisaje magnífico Es espectacular Es muy lindo La primera nevada Muy bonito La segunda está ok Ya la tercera No No Tremendo Mientras nos calentamos Vamos a unos cortos comerciales Que nuestros patrocinadores Nos tienen unos mensajitos Listo La comunidad cristiana Y de la monte de santidad Le invita a sus reuniones De crecimiento espiritual Cada domingo A las 10.30 de la mañana En 49 Sandringham De Brampton, Ontario También puedes acompañarnos Los viernes A las 6.30 de la tarde Para estudiar juntos La palabra de Dios Y si te encuentras En Toronto Estamos en el 88 Park Lawn En el Tobicock Todos los miércoles A las 7 de la noche Juntos creceremos espiritualmente Estudiando esta hermosa palabra de Dios Ven y compartamos juntos Este tiempo de edificación espiritual Te esperamos Hola Mi nombre es Victoria Morales Soy agente de bienes raíces Para Century 21 Titans Realty Inc Comprar una casa Es quizás la inversión Más grande Que podremos hacer En nuestras vidas La relación entre mi cliente Y yo Está basada en la confianza Pienso que conocer Las necesidades De mis clientes Es crear relaciones duraderas Basadas en la mutua confianza Me siento orgullosa De ofrecer mi profesionalismo Y seriedad Porque es en estas cualidades Que los buenos negocios Están basados Ayudar a mis clientes Para comprar su primera casa Invertir en otra propiedad O vender su casa actual Consiguiendo el mejor precio Del mercado En el menor tiempo posible Es mi prioridad Junto con sus necesidades personales Trabajo con un gran equipo De aproximadamente 80 profesionales Que junto a mi Podemos ofrecerles El mejor respaldo Que nos acredita Alrededor del mundo Estoy convencida De que no puedes estar En mejores manos Si estás pensando En comprar Vender O rentar una propiedad Debes contactar A Victoria Morales Pues tengo toda la información Que usted necesita Y tenemos varios mensajes De Sebastián Nos está viendo Alfredo Sánchez dice Y el Garmin cargado Bien Otro de los mecánicos Tenemos a toda la selección española Aquí viéndonos Un buen equipo Que miran por nosotros Por supuesto Así tiene que ser Es que Tú lo acabas de decir Porque un equipo No son solamente Las personas que compiten Es toda la gente También que está detrás ¿No? Y a todos ellos También hay que Hay que agradecerles El gran esfuerzo Que hacen Porque ustedes son campeones También gracias a ellos Sí Está claro que nosotros Sin ellos No seríamos nada Es decir Sin los entrenadores Sin el seleccionador El staff técnico Los oficios Y todo No seríamos nadie Tenemos que tener siempre Un gran equipo Detrás Pues para conseguir Estos triunfos ¿No? Y muy contentos Vamos de De formar parte De trabajar en equipo Todos así Pues a una ¿No? Es bonito Es bonito Sí ¿Cuántos ¿Cuántos Perdona ¿Cuántos vinieron? Unos 20 casi Sí Creo que somos 13 ciclistas 13 ciclistas Y lo demás Llevamos Tres fisios Dos mecánicos El seleccionador Tres mecánicos Tres mecánicos Tres mecánicos Que no nos podemos dejar Tres y tres Por favor Que nos estamos viendo Todos Hay que contarlos todos Todos A todos Y por ejemplo La parte de ¿Cuál es la parte Que más duele La parte física? Ustedes dicen Que tienen fisios ¿Qué es lo que trabajan más? Las piernas Sé que son piernas Pero también Tiene mucho que ver La espalda Piernas y lumbares Pues sobre todo Las pruebas en pista La mayoría son pruebas Contra el log En la contra el log Se llevan manillares Aerodinámicos Donde vas muy acoplado Para tapar Para Bueno Para que el aire Te dé lo menos posible Entonces También de entrenar mucho En esas posiciones La zona lumbar Se carga bastante Pero principalmente Es pierna Entonces El oficio sobre todo Si no hay lesión Por suerte Es trabajo de descarga De un entrenamiento Para poder estar bien Para el siguiente Perfecto Y cuando hacen entrenamientos Hablamos de que lo hacían Cada uno separado Pero todo en bicicleta ¿Qué otros entrenamientos tienen? Porque imagino que tienen No sé Pesas Sí También toca la zona De gimnasio También pautado Siempre Todos los ejercicios Que tocan Dependiendo de Donde estemos De la temporada También nos tocan Muchos ejercicios De core Ejercicios de estiramientos También Que no todo Es la bici Luego están Los otros entrenos Digamos Que son estos Gimnasio Core Y tal Y luego creo que es Algo fundamental Que es este Que son los entrenos Invisibles Digamos que es el tema De fisioterapia O el tema De alimentación Y de estar muy bien Suplementado también Por un buen profesional Que sepa en cada momento Donde estás De la temporada Y que entrenos Vas a hacer Para una suplementación O otra Creo que es importante Y esos son los entrenos Invisibles Que no se ven Junto con el descanso También que es fundamental Para poder recuperar Dormir también Es muy importante Mucho Porque la parte Hablemos un poquito Certa de esa nutrición ¿Sí? Porque Aquí hablamos mucho De eso Del balanceo Nutricional Yo estoy muy de acuerdo Con la parte De suplementos Simple y llanamente Porque la mayoría De las personas Tienen el banco De nutrientes bajo ¿Sí? Entonces Para mí Suplementar Es súper importante Para que la persona Tenga toda La parte nutricional Y el cuerpo Pueda manejarse mejor Digámoslo así ¿Qué es lo que Ustedes utilizan De suplementos No nombres Pero es proteína O estamos hablando De hidratantes Por ejemplo Imagino que tienen que estar Con electrolitos Todo el tiempo ¿Qué clase de cosas Son? Él tiene que estar ahí Sí, dependiendo Dependiendo Como bien te he dicho Dependiendo siempre De en qué época Estamos de la temporada Incluso en qué competición Ahora que hablas De electrolitos Por ejemplo Ahora que estamos En el velódromo De aquí Pues 28 grados 28 grados En el velódromo En Milton Pues estar Ya simplemente Ponerte a calentar Empiezas a sudar mucho Hay que tener Mucho cuidado En deshidratar No deshidratarte Con lo cual Hay que beber Pero no simplemente Agua Porque el agua Igual que entra Sale Exactamente Entonces hay que Reponer por dentro Y entonces Con las sales Minerales Con los electrolitos Pues algo se queda Y va mucho mejor Pues para el tema Para el tema muscular Claro Entonces depende de eso Tema de proteínas Pues también va Según a fases Según como estés También en qué época Estés del entrenamiento Y demás Y luego ya Pueden ser otras cosas Que si ya te llevas Un doctor Con una analítica Puede haber momentos De que pues Tengas más fatiga Que se vea la analítica O que tengas un poco Una bajada de hierro También Entonces a través De un profesional Él te pautará Todo el tema este Pues de hierro O ácidos fólicos O vitaminas B Del tipo B O vitaminas C Y tal Para Ponerte en equilibrio Realmente Que no estés desequilibrado Sí Porque es muy importante No estar desequilibrado Perdón No Eso es lo que ha contado Al fin y al cabo Siempre vas entrenando Siempre hay momentos Que por más calor O lo que sea Vas gastando Más unas vitaminas Que otra Y cualquier deportista De leche Es muy importante Que se vaya haciendo Unos controles Bastante periódicos Para poder tener El cuerpo Siempre Bien Para la exigencia Que le pides En los entrenamientos Y competiciones Claro que sí Qué bueno Bueno mi chica Tengo una pregunta Súper importante Dice ¿Quién va delante Y quién va detrás? Bueno Bueno Muy buena pregunta Iván va delante Porque son mis ojos Y yo voy detrás Por el problema de visión Si fuera al revés Creo que él no se subiría No No se subiría No se atrevería Tenemos a Eduardo Que nos dice Dos mecánicos Bueno Eduardo Claro Quiero que era Andrés Sí Sí Lo estaba viendo También Apuesto que José Luis Está cogiendo un avión a casa El que me he dejado Tenemos a Sebastián Que dice Muchos saludos Y suerte En la competencia Muchas gracias Estefanía Rodríguez Muchísima suerte chicos Espero que vuelvan Con el trofeo Ustedes pueden Muchas gracias Mucha suerte Os espera Con las medias España Os espera Con las medias ¿Por qué me ponen el acento? Ya trata Ya trata Ya trata Yo lo traduciría Alba dice Sí chicos Mucha suerte Y que Dios los ayude A ganar Muchas gracias Irene Dice ¿Os pilla El corta Para la cena? Nos ha pillado El corte para la cena ¿No? Creo Sí Irene Una compañera de selección Sí Entonces Yo no sé Si llegamos para la cena Irene Ella también es Piloto de Tandem Tandem de chicas Que lleva a España Pero ¿Y qué quiere decir? ¿Os pilla el corte? Creo que la cena Es hasta las 9 y media Donde estamos hospedados Las cenas son de 7 y media 9 y media Hoy llegamos justito Pero bueno Ahorita lo pasamos Por Burger King Bueno hablando de eso Ustedes no comen hamburguesitas Sí Se que son deportistas Pero Te das un capricho De eso De ir a Pero no antes de una competencia A la hamburguesería No Antes de una competencia No No Intentamos Intentamos que no Al final Según comida rápida Y esto A veces en aeropuertos O algo así Si tienes algún vuelo Que se retrasa mucho Hay algunas cadenas De estas Pues que al final Comer lo mismo Sea estés en China O estés aquí O en España Por eso tiras de aquí Pero nuevamente Siempre intentamos cuidar mucho La comida Comida bastante limpia Que no esté procesada Porque al final Es nuestro combustible Si no podemos tirar Un buen sushi También Sí Eso lo hacemos Ahí mejor es Pero mañana Mañana los llevo a almorzar Bueno chicos De verdad Muchísimas gracias Por estar con nosotros Ya se nos acabó la hora Aunque no lo crean Muy bien En todo caso Muchísimas gracias Por estar acá Gracias a vosotros Como todos están diciendo Les deseamos lo mejor Igual ahí estaremos Nosotros apoyándolos Si ella no puede ir Va a estar Mandándome a mí Para darles porros A que A que le hagan fuerte Y puedan Tener unas buenas carreras Así que Muchas gracias A todos A ustedes dos Aquí a toda La gente que está Viéndonos Muchas gracias Por todas las preguntas Por estar aquí con nosotros No se te olvide Estamos en Dos en línea TV En Facebook Instagram Y YouTube Por favor Cuando quieras Puedes sentar Y darles like Sí, mi ella ¿Vas a hacer cobertura El sábado Que vas para allá? Si me dejan No sé Depende Porque voy de Esperemos que sí Para tenerles Una cobertura más Extensiva Sobre lo que va a suceder En estos ¿Son olimpiadas? ¿Qué era lo que son? Son paralímpicos Campeonatos del mundo De paralímpicos Gracias Viste como no soy yo No solamente fui yo Bueno, ustedes son deportistas Bueno, yo soy deportista Pero como te digo Ciclismo Poco sé Entonces Estoy yo pasando Es un tema Es un tema que sí Es un tema que sí Es más allá Tiene que ser Un poco Están metido en el área Pero muchísimas gracias Muchachos Muchísima Muchísima suerte De verdad que sí Que se lleven Como decían Esa 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 oro Para España Un abrazo Muchísimas gracias Dos En Línea TV Es la casa de ustedes Siempre con las puertas abiertas Para ustedes Un abrazo Y a todos Muchísimas gracias Feliz noche Nos despedimos Con el último Saludito Dice Celeste Acento muy bonito Buen Buen programa Yo trabajo Con España Mira Celeste también Trabaja con España Un abrazo gigante Abrazo para Celeste Y todas las personas Que nos están viendo Feliz noche Aquí te vemos El próximo martes 8pm En Ejercítate con Angie Hasta luego Dos En Línea TV Tu nueva opción En Radio Online Síguenos en redes sociales Como Dos En Línea TV Porque dos es mejor que uno Por eso ustedes y nosotros Somos Dos En Línea Dos En Línea TV La nueva propuesta En Radio Digital